Bueno, como veis este es un formato que intenta romper un poquito los clásicos formatos de largas intervenciones en que el moderador pasa el papelito de 3 minutos, 5 minutos, que nunca sirve para mucho y que no vamos de tiempo y que al último le pedimos siempre, pero venga tú el más rápido porque como los demás lo han cumplido, queríamos romperlo un poquito. En realidad lo habíamos experimentado ya en algunas jornadas anteriores y funcionó bastante bien y por eso lo replicamos. Vamos a ver, lo primero contextualizarlo un poco, acabamos de llegar y después de la inauguración sencilla pensamos que sin duda por un mínimo de coherencia cronológica está bien echar una mirada al pasado. Y esas miradas al pasado siempre son complicadas porque siempre se quedan cosas fuera, siempre es difícil decir qué entra, qué no entra. Entonces, Ana Regina siempre insistió mucho en hacer una mirada al pasado pensando en personas, no tanto en el listado de grandes logros o el listado de proyectos que sería realmente grande en un sector como este, pero sí a través de una experiencia personal barra profesional institucional de personas que han implicado y que han dedicado su vida a esto. Evidentemente tiene riesgos, tiene riesgos de hacerlo así, siempre pueden quedar personas fuera, de hecho muchas otras personas de los que estáis aquí y otros podéis estar en esta mesa, pero la apuesta ha sido esta. Los ponentes, y casi no debería llamarlos ponentes porque más bien serían dialogantes, de hecho debería ser una mesa en la que no hiciera falta ni moderador, donde se pudieran quitar la palabra entre ellos y corregirse, matizarse, ampliarse, con lo cual os animo a que realmente lo hagáis así, o sea que no esperéis a intervenciones de 20 minutos unas tras otras, sino que de verdad tengáis la libertad de interrumpir, de matizar, de comentar, partiendo de un esquema que cada uno tenéis. En fin, representan, por un lado, con sus cargos actuales a distintos ámbitos de este sector, la reunión multilaterales, Sociedad Civil, la academia y también la empresa, de alguna manera, y todos de alguna manera han estado en distintos de estos ámbitos, todos, aunque su cargo actual sea el que luego diré a continuación, han estado en distintos ámbitos vinculados con ese sector, con lo cual también da una imagen bastante multiactor y multiresponsalidad en este proceso. Me gustaría también insistir que esta mesa, que será la única de los dos días y medio que se dedique a la reflexión, a la visión histórica, no cierra todo nuestro interés y todo lo que puede salir de la visión histórica. Como he dicho antes, la riqueza de estas jornadas, que precisamente son limitadas en número de personas, es todo lo que se puede intervenir con el micrófono abierto después de cada uno de los encuentros o antes, con lo cual, todo eso, también nos invitamos a que algunos aspectos de la historia de este sector y de la historia de la agencia, que no salgan hoy, inevitablemente, se puedan recuperar después en los debates que podamos tener. Sí me gustaría empezar poniendo un pequeño pero a la configuración de esta mesa. Lo bueno es todo lo que he dicho antes, que es gente que ha entregado la vida a esto y que, partiendo de su experiencia, puede contar muchas cosas a estos 25 años. Si hubiera que poner un pero, y lo ponemos desde ya, es que son seis personajes de ese sector españoles, aunque han trabajado y desempeñado su responsabilidad en muchos países de América Latina, incluso en otros ámbitos. Son españoles que se podría matizar y decir, ¿por qué no hay una visión latinoamericana en esta mesa? Bueno, pues, en realidad, por distintos motivos, porque queríamos apostar más por una visión personal y no tanto institucional, pensamos que estaría bien. También, evidentemente, el resto de los países de América Latina aquí representados, tenéis, en fin, tanto el espacio de hoy como otros dos días de trabajo y de reflexión conjunta que vale la pena aprovechar también y, por eso, en definitiva, estáis aquí también. Entonces, si os parece, para que yo pueda casi permanecer un poco oculto durante toda la sesión y simplemente velar por el cumplimiento de algunos tiempos y demás, yo lo que haré será una brevísima presentación de todos antes, para no interrumpir después el debate, porque realmente no queremos que sea uno tras otro, sino que haya un diálogo. Después de esta brevísima presentación, porque todos tenéis o, si no, tendréis los currículums donde vienen todos los datos, las fechas y cargos en detalle, pero, bueno, al menos contextualizar. En primer lugar, y sigo el orden que aparece en el programa, donde vienen los seis ponentes y el relator en un determinado orden, pues empiezo por José María Sumsi, que es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy hay cinco ingenieros agrónomos en este panel y tres de ellos de la Politécnica de Madrid. Lo digo para bien y para mal, con lo cual luego habrá que abrir el ámbito. Y además, José María es diplomado en Estadística e Investigación por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es catedrático del Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la UPM, de la Politécnica de Madrid, desde el 80 hasta la actualidad. Tiene muchísimos dos cargos que podéis ver en el programa y a él se le ha pedido de forma especial una intervención sobre la evolución del desarrollo rural territorial en la agencia. En ese sentido, de todo su currículum, destaco que entre los años 2001 y 2007 fue coordinador del Comité Técnico de FODEPAL, un proyecto con financiación de la agencia, con lo cual la conoce bien, y del 2012 al 2013 estuvo en el programa PIDERAL, también un programa de la agencia. En el paréntesis de 2007-2012 estuvo colaborando con la FAO, con distintos cargos, ni más ni menos que su director general de la FAO, como director del Departamento de Agricultura y Defensa del Consumidor y director del Departamento de Cooperación Técnica, donde también ha tenido intensa vinculación con la agencia. No sé si quieres saludar para que todos te ubiquen. No, aquí en el centro. Exacto. Entonces, yo me alargo un poquito para luego no alargarme y desaparecer. En segundo lugar, Mercedes Alonso, ingeniera agrónoma superior para la Politécnica de Madrid también, y máster en desarrollo, gestión, administración y política de ONGs de la London School of Economics. Actualmente es responsable de programas de la EZID en Colombia y ha tenido distintos cargos como responsable de programa y codirectora de proyectos de la EZID, tanto en Bolivia, Colombia ahora y en Ecuador. Anteriormente fue directora de la ONG española ProSalus, dirigiendo la institución y representando a la institución en distintos ámbitos, como la coordinadora de ONGs de España, grupos de trabajo vinculados con esta materia y, de forma muy especial, en el comité de enlace de las ONGs europeas ante la Unión Europea y en Euroneid, una red europea de ONGs que trabaja en la seguridad alimentaria. Con lo cual, la doble visión también interesante. La ponencia es mis principios como cooperante en el sector, cooperante desde el ámbito de la agencia y desde el ámbito… no, no hace falta ser abuela para hacerlo. Voy dejando hojas por aquí. En tercer lugar, bueno, ya todos saben quién eres, ¿no? Ya no quieres saludar. Muy bien. En tercer lugar, Enrique Lomo Osorio, ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, en este caso, y máster en ciencia, sociedad y desarrollo en el IDS de la Universidad de Sasex. Además de trabajar en el ámbito de organizaciones agroalimentarias y cooperativismo alimentario, es fundador y codirector, donde trabaja actualmente, en el Instituto de Estudios del Hambre, que es una institución, una empresa de consultoría, que se dedica a hacer asistencias técnicas e investigación aplicada, investigaciones, programas de desarrollo de capacidades y asistencias técnicas a distintas organizaciones vinculadas con este tema y actualmente, a día de hoy, lleva la coordinación de la oficina regional del Instituto de Estudios del Hambre para África del Oeste. Se le ha pedido también la evolución del concepto de seguridad alimentaria y nutricional en la agencia, que lo puede ver desde distintos ámbitos y ahora desde su ámbito de la consultoría. No sé si quiere saludar. Sí, vamos poniendo caras. Sé que me estoy alargando, pero luego desaparezco de escena. En cuarto lugar, María Abad, ingeniero agrónomo superior, también por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es técnico experto en cooperación en la AECIF, primero en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas y ahora actualmente en la Dirección de Cooperación Multilateral Horizontal y Financiera, sobre todo en el Departamento de Cooperación Multilateral. Bueno, ha trabajado también en los ámbitos de estas jornadas, además tanto en Agencias de Naciones Unidas como en la Comisión Europea, como en el sector privado, sociedad civil y ahora en la Administración y tiene también una amplia experiencia docente y se ha pedido una intervención sobre la ayuda alimentaria a la seguridad alimentaria y nutricional desde estos distintos ámbitos. En último, Luis Lobo Guerra, ingeniero agrónomo con diploma de estudios avanzados por la Universidad Politécnica de Valencia y magíster en Desarrollo Rural por la Universidad Javeriana de Colombia y también magíster en Dirección de Programas de E-Learning por la Oberta de Cataluña. Actualmente es oficial técnico del Fondo España FAO y oficial responsable del núcleo de capacitación de políticas públicas también de la FAO. Y además, específicamente, es oficial técnico del proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre. Ha tenido bastantes cargos en el ámbito de la universidad como profesor e investigador de la Universidad Politécnica Javeriana en Chile y secretario académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia. La nueva forma de cooperación y colaboración España-FAO es el objeto de tu intervención con lo cual la visión desde dentro de la FAO y desde la academia será muy interesante. Y por último, Amador Gómez, a mi izquierda, que ha llegado exactamente hace 22 minutos al centro de formación. No sé si comido o sin comer. Comido de avión. Y actualmente es el director técnico de Acción contra el Hambre, que es un ONG para el desarrollo española, bueno, pues uno de los ONGs de referencia en esta materia. Y es experto en salud internacional y máster en dirección y planificación de políticas de salud. Ha trabajado en distintos países de África y de América Latina y participa como docente en distintos másters vinculados con esta materia. Se le ha pedido específicamente una intervención sobre la visión de la sociedad civil sobre este ámbito de trabajo. Y como decía, los currículos están todos a vuestra exposición para profundizar en fechas y datos. Y ahora, partiendo de esta visión personal, que inevitablemente es institucional, porque uno trabaja en los sectores que trabaja, en los sectores que trabaja, os pedimos que alimentéis el debate y la información de esta tarde. Bueno, muy bien. Gracias por las presentaciones. Bien, lo que se nos pide es, de alguna forma, hacer una presentación de discurrir paralelo entre la vida profesional que uno ha desarrollado y el trabajo con la Agencia Española de Cooperación. Yo creo que en la vida de toda persona hay momentos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, que marcan un nuevo rumbo, una nueva dirección. Y esto ocurrió en mi vida profesional hacia finales de los años 90, 98 y 99, cuando a través de un amigo que estaba en FAO, José María Caballero, desgraciadamente desaparecido, tuvo la idea de crear un gran programa de formación a distancia en temas relacionados con la política agraria, desarrollo rural, seguridad alimentaria, recursos naturales y otra serie de temas. Él ya había organizado proyectos de formación dedicados a América Latina, formación de cuadros tanto en instituciones públicas como privadas, pero siempre habían sido proyectos de formación presencial. Él tuvo la, yo creo, brillante idea y la original idea del primer programa que quería utilizar los nuevos métodos y tecnologías de la información y de la comunicación. Y, de hecho, se fue, yo creo, uno de los elementos más originales. Estoy hablando del año 98-99. Ahora decir eso es como decir una cosa vulgarísima, pero en aquel momento no lo era. En aquel momento la educación a distancia online estaba reservada a los Harvard y a los Masters of Business Administration, es decir, a las cosas que dan dinero y que pagan matrículas por un curso a distancia de mil dólares o más. Pero hacer lo mismo para temas, no para sacar dinero y no para cosas así como seguridad alimentaria, desarrollo rural, gestión de los recursos naturales, etc., pues era realmente una cosa muy nueva. Y así fue como a través del contacto con José María Comayero se presentó la idea, se empezó a trabajar con una red de universidades, RECAPA, universidades latinoamericanas, siempre de la mano de una red muy amplia de universidades americanas, latinoamericanas y la Universidad Politécnica de Madrid. Todo esto fragó después de dos años en un documento elaboradísimo para el cual incluso se hicieron varias experiencias piloto, tanto de distancia como presencial, que fue presentado al Ministerio de Agricultura primero y después a la Agencia Española de Cooperación. Era un programa muy ambicioso, tanto en volumen de recursos como en tiempo. Y bueno, yo creo que el programa estaba muy bien planteado, pero no teníamos ninguna garantía, efectivamente, de que pudiéramos conseguir financiador. El anterior programa que se había hecho, lo había financiado la cooperación italiana, pero era presencial, como he dicho, el anterior programa, el antecesor, digamos, de Fodepal, era de cursos presenciales. El problema de los cursos presenciales es que eran muy caros y entonces el ámbito de acción era muy limitado. Y la educación a distancia nos permitía abarcar un ámbito mucho mayor, todo latinoamericano, es decir, un ámbito regional con mucho menos coste y mucha más difusión y mucho más impacto. Pero era un programa caro, se planteaba un programa de seis o siete años con un volumen de financiación que ha sido unos seis millones de euros en aquel momento, era un volumen importante. Y el problema era encontrar financiador. Nosotros mandamos, la FAO oficialmente mandó el documento a la ECID con la esperanza de que financiara una parte al menos del programa y buscar cofinanciación en otros lugares, en otras instituciones de cooperación. Pero ante la sorpresa nuestra, después de un informe técnico de agricultura y de los propios servicios de la ECID, pues realmente la ECID decidió financiar íntegramente el proyecto. Y yo creo que eso fue una acción muy valiente y un compromiso importante de la Agencia Española de Cooperación en aquel momento, porque ya digo que era un tema muy novedoso. Aquí hay personas que conocen también muy bien el programa, como es Luis Lobo, que fue durante todos los años el director adjunto del programa Fogepal, que se inició en el año 2001, ejecutada por la FAO, la regional de América Latina. Y yo creo que realmente fue un ejemplo de acción, de formación importante. Ese duró durante unos 6 años, hasta el 2006, luego se prorrogó hasta el 2009-10 y realmente por ahí pasaron unos cuantos miles, cerca de 7.000 personas de toda América Latina. Muchos de esas personas incluso luego han llegado a ser altos cargos y dirigentes en América Latina y yo creo que el impacto fue importante. Pero lo más novedoso y lo que me interesa destacar es que lo que pretendía el proyecto era realmente instalar capacidades en América Latina. Repito que en aquel momento eran muy pocas las universidades que hacían curso a distancia en esas materias, repito, en esas materias, no en tema de administración de empresas. Y realmente el valor fundamental de este programa fue que nos ayudó a todos los profesores de la UPM y también a los profesores de 24 universidades latinoamericanas a lo que es construir un curso de educación a distancia que no tiene nada que ver con un curso presencial. Los profesores que fuimos presencialmente testigos de todo ese proceso sabemos muy bien que no tenía nada que ver y que el know-how era totalmente distinto. Y yo creo que ahí lo importante es que muchas universidades y muchos profesores de muchas universidades se adiestraron para hacer educación a distancia en temas de desarrollo rural y salud alimentaria y creo que eso es un valor muy importante que está ahí. Aprovecho para decir que el problema de la sostenibilidad siempre es un tema muy debatido en los temas de cooperación y muchas veces se habla del problema de la sostenibilidad. En este caso no ha sido posible después de 10 años de trabajo financiado por la cooperación española no ha sido posible darle una continuidad a este programa pero en cambio yo no diría que no se haya contribuido a una continuidad. Es decir, hoy en día hay montones de universidades en América Latina que organizan cursos a distancia en estas materias. Muchos de los profesores que hacen eso en esas universidades fueron en su día profesores de Fodepal y por tanto yo creo que ahí hemos contribuido a una instalación de capacidad nueva en América Latina en la educación a distancia en estos temas. Que el Fodepal como tal no ha logrado la sostenibilidad no ha logrado continuar porque no ha logrado financiación eso es un hecho pero tampoco se puede decir que se ha tirado ese dinero a la basura y que no ha servido para nada sino que al contrario creo que se ha servido para mucho. La segunda parte de mi intervención muy brevemente es la parte más de desarrollo rural que simplemente mencionar que a raíz de Fodepal pues hicieron una serie de actividades sobre el tema de desarrollo rural la más importante en el 2000 un taller internacional donde hubo durante tres semanas expertos de América Latina y Europa discutiendo sobre estos temas y que realmente fue un impulso importante al acervo de lo que es el desarrollo territorial rural tanto en América Latina como en Europa. Eso ha dado lugar luego a numerosas publicaciones numerosos encuentros entre expertos latinoamericanos y europeos ha dado lugar a los proyectos EXPIDER que financió también España en el ámbito del Banco Interamericano de Desarrollo ha dado lugar luego al proyecto FIDERAL que también ha financiado la Agencia Española de Cooperación 2012-13 todos esos temas no voy a insistir en ellos porque hay una mesa dedicada al tema del desarrollo territorial rural y es ahí donde tanto el tema de EXPIDER como de FIDERAL se explicará pero no cabe duda que también una derivación de este tema de FODEPAL fue el crear una masa crítica de expertos en el tema tanto en América Latina como en Europa que ha dado lugar, como digo, a una consolidación del concepto y a una praxis de este concepto y en eso también creo que la Agencia Española de Cooperación ha tenido un papel muy importante. Finalmente, para terminar, y esta sería la parte quizá más de debate es mi experiencia de relación con la ECE pero desde otra perspectiva desde la perspectiva de subdirector general de la FAO sobre todo en los tres años que fui director del Departamento de Cooperación Técnica que tenía asignado, entre otras muchas cosas, la relación con los donantes y con las agencias de cooperación de todo el mundo y ahí me tocó también como una agencia más las relaciones con la Agencia Española de Cooperación y ahí debería decir que las reflexiones que yo puedo hacer es que España ganó mucho prestigio en esa época y mucha influencia tanto económica como política en Naciones Unidas porque hubo, como todo el mundo sabe, una decisión de aumentar muy sensiblemente los recursos que España destinó a la cooperación Yo viví desde la FAO, lo que podemos llamar la época de las vacas gordas y para que se hagan una idea, yo llegué a FAO en 2007 cuando la contribución voluntaria de España a FAO eran unos 10 millones de euros en el año 2009, que alcanzamos el máximo la contribución de España se acercó a 50 millones de euros es decir, una cantidad importantísima y ahí sí tengo que decir, y lo digo como persona que tenía el encargo y la responsabilidad en la FAO pero también como español que yo creo que hubo mucho dinero y muchos recursos pero yo creo que el impacto y la influencia de todo ese enorme volumen de recursos podía haber sido mejor yo creo que hay un problema probablemente de absorción tanto por parte de FAO como por parte de la AECID una cantidad de dinero muy importante que se derivó a través de multilaterales pero sin los recursos humanos necesarios para poder llevar un buen control de estos proyectos un buen seguimiento y una buena evaluación sobre todo de impactos la propia selección de proyectos era hecha sin unos criterios claros con mucha dispersión de muchos proyectos en muchos países y yo creo que se hubiera podido hacer mejor probablemente hay también, como digo, un problema ante un aumento tan fuerte, tan rápido de recursos pues realmente el engranaje no estaba suficientemente puesto al día como para poder hacer eso con una mayor eficacia en el sentido de que creo que hay que aprender de esta etapa la importancia, la necesidad de que los recursos sean los que sean los que se dispongan hay que plantear realmente unas formas de actuación que permita la obtención de impactos importantes y sobre todo el poder seguir y evaluar esos impactos de los proyectos en esa etapa se empezaron una serie de ideas nuevas que creo que son muy importantes seguro que Luis Lobo comentará algo y por tanto ya acabo aquí que es en lugar de financiar proyectos concretos es organizar y crear fondos fiduciarios yo creo que esto da una mayor continuidad al trabajo de la cooperación una mayor perspectiva una mayor estrategia en la forma de actuar y creo que esta es una lección aprendida interesante es decir, en lugar de dispersar los recursos entre cientos de proyectos sin tono y son en muchos proyectos sin claras relaciones entre ellos es trabajar con fondos fiduciarios que tienen unos criterios claros un ámbito geográfico claro y unos ámbitos temáticos claros nada más Muy bien, muchísimas gracias gracias por introducir algunos conceptos que luego me gustaría que también todos retomárais de alguna manera que comentárais la importancia del capital humano la formación la apuesta que se hizo en su momento la sostenibilidad como entenderla no solo como que continúa el proyecto sino como esas personas que están ahí y que han sido protagonistas de un sector y luego también la autocrítica y la reflexión sobre cómo se han hecho algunas cosas en determinados momentos de las cuales todos evidentemente podemos aprender con lo cual os invito a todos que de alguna manera también comentéis reaccionéis sin perder vuestro hilo pero que todos estos aspectos se queden en la mesa para el trabajo conjunto